Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Sparking Zero. Se está subiendo un vídeo referente al roster de personajes que se ha filtrado, que ha filtrado un youtuber. Muchos youtubers de habla hispana de Dragon Ball o ingleses están filtrando cosas. Y subo este vídeo para enseñaros realmente lo que es oficial, lo que es oficial, la noticia oficial del roster del Budokai Tenkaichi 4 para que no os perdáis conexión directa con Bandai Namco. Chicos, lamento deciros que no hay nada relacionado con el roster. Lo único que se sabe y que es oficial es que va a tener más personajes que las anteriores entregas del Dragon Ball Z de Tenkaichi 3. Pero no hay nada confirmado. Por supuesto que personajes confirmados, Goku y Vegeta en su estado Super Saiyan Blue, esto está más que confirmado. Broly de Dragon Ball Super, Super Broly, Bergamo, Buu, Satán, Trunks, el Android de 18, Krillin, Yamcha, Tenxian, todo eso, Cell, todo eso que hemos visto en el tráiler, por supuesto está confirmado y son personajes de Dragon Ball Sparking Zero. Pero no sabemos nada. Se espera que hayan personajes de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima, que vengan personajes con DLCs, pero no hay nada confirmado. Que no os engañen. No se sabe el roster. Lo van a presentar. Van a presentar personajes, más los que vosotros cuando saquen el juego vamos a descubrir. Va a tener muchísimos personajes. Pero no hay ningún roster oficial, ni ningún roster firmado. Ni oficial, ni nada. Es de cajón saber que, por supuesto, no te van a sacar cuatro personajes. Y por supuesto, si Goku está en Super Saiyan Blue, estará en Super Saiyan God. Y estará en Ultra Instinto. Y habrán personajes de Super, porque hemos visto a Jiren también. Y hemos visto a Bérgamo. Y estará Topo. Y estará, por supuesto. Pero no hay ningún roster confirmado. Que no os líen la cabeza. Que no os líen la cabeza. Bandai no ha dicho nada. Yo creo que al ser un juego tan grande, probablemente el roster pueda en la página web mostrarse y ver los personajes que van a salir en el Tenkaichi. Este 2024 vamos a tener noticias del videojuego, trailers, vídeos. Tenemos las finales del FighterZ del World Tour en Enero. Que vamos a disfrutar. Van a haber muchas cosas. Mucho contenido. Pero tranquilos. Tranquilos. Que hay mucha gente con contenido y canales de Dragon Ball actuales. Que quieren lanzar vídeos ofreciendo un roster que se ha filtrado. No se sabe nada, ¿vale? No se sabe nada. Esa es la noticia oficial y este es el vídeo que tenéis que ver y que pasará a la gente. Por supuesto, Goku está confirmado. Vegeta está confirmado. Trunks está confirmado. Los personajes principales están confirmados. Si no, el juego no existiría. Eso está claro, ¿vale? Pero no se sabe nada más. Pero tranquilos. No temáis. Porque cualquier contenido. Cualquier cosa relacionada con Dragon Ball Z. Sparking Zero. Dragon Ball Z. Budokai Tenkaichi 4. Se va a contar aquí en el canal, ¿vale? Se va a contar aquí en el canal. Lo vamos a contar y lo vamos a vivir todo. Pero necesito que activéis la campanita. Que os suscribáis. Que estéis juntos en el canal. Porque así podremos ver, podréis ver realmente el contenido oficial de Dragon Ball Z. Budokai Tenkaichi 4. Y, por supuesto, podréis ver las noticias reales y oficiales. Entonces, intentamos sacar todas las noticias lo más oficial posible. Así que, no hay ningún roster. Hay que esperar. Sé que duele. Sé que la espera es larga. Yo estoy deseando que salga ya contenido del Dragon Ball Z Tenkaichi 4 para jugar. Es el primer juego que incluso voy a jugar PvP. Voy a jugar contra gente. Voy a batallar si hay online. Porque lo merece. Porque podemos hacer una serie muy bonita de esto. Y va a ser interesante. Me da lástima que la gente que no ha seguido Dragon Ball ahora se apunte el tanto, los youtubers estos famosetes y grandes, de jugar al Tenkaichi. Porque jugaron de pequeño cuando no han jugado ni han apoyado en su vida a Dragon Ball. Pero eso es otra historia. ¿Vale? Pero no hay ningún roster confirmado. Tranquilos. No temáis. Que si hay algún roster, si hay algo, lo subiremos al canal. Y avisaremos. Por eso tenéis que tener la campanita activada. Seguidme en Twitter y en Instagram. Porque cualquier cosa que salga, os la puedo enseñar. Pero no hay nada más. ¿Vale? No hay nada más. Que no os engañen. Que no os engañen porque no hay nada. ¿Vale? Esto es importante. Esto es bastante importante. Cualquier cosa, ya sabéis. Like. Suscribiros. Canal secundario oficial de videojuegos, que lo tenemos en la descripción. Se viene un año espectacular. Con un montón de contenido. Dragon Ball Legends, que estamos subiendo. Instagram, Twitter, todo en el canal. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. La Primera Kartilla. ¡Suscríbete! La Primera Kartilla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.